La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano reconocido constitucionalmente. La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial como ha sido vuestro conocimiento. Nuestra institución celebró su vigésimo tercer aniversario de creación constitucional con una serie de actividades a las cuales este programa, vuestro referente jurídico, también se sumó con toda una semana de interesantes entrevistas en materia jurídica diversa. Luego, las fiestas patria, celebrando los 196 años de independencia de la patria, han traído consigo una serie de novedades y efectos en el plano social, jurídico y político que también forma parte del interés de la Academia de la Magistratura, por lo que implica particularmente algún tipo de propuesta de reforma de alguna de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia, tema que estaremos abordando próximamente. Pero particularmente esta semana ha sido una semana llena de pesar y de dolor para la Academia de la Magistratura, puesto que el hermano de nuestro presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el hermano del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, en este caso Marco Antonio Chávarri Vallejos, ha fallecido lamentablemente, razón por la cual toda la institución de la Academia de la Magistratura y particularmente referente jurídico expresa su dolor y su pesar a nuestro señor presidente del Consejo Directivo y por supuesto que elevamos nuestras oraciones al Señor, al Todopoderoso, para que tenga en su seno a este hermano que ha partido y pueda brindar a toda la familia Chávarri Vallejos la resignación y la paz que se necesitan en esta hora de dolor. Nuestro pésame sincero, doctor Gonzalo Chávarri Vallejos. Nuestro pésame sincero, doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, metafóricamente hablando, del cual surgen todas las ramas del derecho y su actividad práctica a través de la aplicación del conjunto de sus principios y la parte dogmática que corresponde a nuestra Constitución, es decir, todos los elementos que conforman el derecho procesal constitucional y los avances que en esta materia se han tenido no solamente dentro del Estado peruano, sino también a nivel internacional, dado que el Perú es un país de una tradición respetuosa del cumplimiento de sus acuerdos y tratados internacionales, sobre todo en materia de protección de derechos humanos y por supuesto también de respeto por los principios constitucionales, el Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. En estos primeros dos bloques vamos a conversar con uno de los más insignes juristas, conocedores del derecho constitucional del país, maestro de larga data y por supuesto un referente obligatorio en las universidades a nivel de las facultades de derecho a la hora del estudio del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Me estoy refiriendo al doctor Aníbal Quiroga León, quien cursó sus estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Casa Superior de Estudios, donde realizó también la maestría que él ostenta en investigación jurídica, es profesor principal de esta prestigiosa universidad que este año está cumpliendo 100 años de existencia y además ha cursado estudios de doctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Con él vamos a conversar acerca del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional en los siguientes minutos. Doctor Aníbal Quiroga León, le damos la más cordial bienvenida a referente jurídico. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, contento de tenerlo en el programa. Vamos entonces de frente al tema. Los no conocedores ni formados en materia de derecho asumen básicamente por la formación escolar y digamos por un cierto tipo de cultura general que el conjunto de las normas jurídicas que rigen la vida de un país tienen una fuente de la que brotan todas las normas. Esta es la Constitución. Pero la Constitución es mucho más que una fuente de normas. ¿Qué es una Constitución política en un Estado moderno, doctor Aníbal Quiroga? Bueno, es una pregunta importante porque la Constitución en realidad es una norma política que organiza, distribuye y constituye una nación y organiza cómo esa nación va a tener que comportarse de manera democrática. Y en verdad las constituciones son relativamente modernas. En la historia del hombre las constituciones tienen un poco más de 200 años. Primero surgió el derecho público, luego el derecho privado y el derecho constitucional es una creación posterior cuando se forma el Estado-Nación a finales del siglo XVIII. Primero con la Revolución Francesa, luego la Revolución Americana. Y entonces los reinos, los principados, las dictaduras, los regímenes oscurantistas empezaron a trocarse en un sistema democrático basado en reglas escritas. Estas reglas escritas tenían básicamente dos componentes. Primero, una división de poderes. Lo que antes el emperador o el rey tenía en sí solo, la posibilidad de administrar, de dar leyes y de juzgar, se dividió en tres grandes manifestaciones que son el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y lo segundo es que estas reglas se empezaron a hacer obligatorias y a eso le llamamos Constitución. La creación del derecho procesal constitucional es posterior. Son como los glóbulos blancos de la Constitución que surgen como un proceso histórico para poderla defender y poder defender el texto constitucional. Ahora, antes de entrar en ese tema del derecho constitucional y con esta interesante metáfora que usted realiza, algunos doctrinarios del derecho constitucional han considerado que justamente por las razones que usted ha precisado dan la naturaleza de la Constitución de ser un instrumento político de organización del Estado, del modelo de sociedad que adopta una nación determinada, una Constitución debería incluir dentro de su articulado básicamente una serie de principios primarios que reflejen precisamente ese sentido de la organización social y por ende no debería constituirse pues en un instrumento escrito mucho más extenso de lo que necesariamente tendría que ser. Por ejemplo, la Constitución Política del Perú tiene más de 200 artículos. Incluso tiene artículos que regulan hasta procedimentalmente algunas situaciones. Por ejemplo, para ser presidente de la República se establecen A, B, C requisitos. Dicen algunos críticos que eso no debería estar en la Constitución, eso debería estar en una ley orgánica. Como sucede en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, que solamente tiene unos pocos artículos e incluso la Constitución inglesa que no tiene ni siquiera un solo artículo, pero tiene principios de los que se deriva en todo un orden constitucional. ¿Cómo evalúa usted estas consideraciones constitucionales? Es que así como nacieron las constituciones escritas a partir de finales del siglo XVIII, la propia Constitución ha ido mutando y cambiando. Históricamente ha ido dotándose un contenido mayor. Hace 100 años, con la Constitución de Querétaro, fue la primera vez que los derechos fundamentales se incorporan al texto constitucional porque no estaban. Y entonces lo que hoy día llamamos Constitución es lo que era una Constitución hace 200 años más todo el proceso histórico en que se iban dotando de una serie de contenidos esenciales. En algunos casos mucho más grandilocuentes, en otros menos. En algunos casos un poco más enjutos, en otros casos un poco más explicativos. Hay constituciones como la venezolana, que ahora está de toda moda que es grandilocuente, es la Constitución Bolivariana. O la ecuatoriana. O la ecuatoriana. Hay quienes quieren reducir todo el orbe dentro de una Constitución y hay quienes quieren ser mucho más cautos. Pero la Constitución norteamericana no es lo que está escrito. Es eso, más todas sus enmiendas, más toda la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana que tiene un sistema distinto al nuestro. Nuestra Constitución actual en realidad es, y eso lo dijo el profesor García de la UNDE, una versión resumida de la Carta del 79. Algunos aspectos han cambiado. Por ejemplo, ha cambiado el sistema unicameral. Antes era bicameral. La Defensoría del Pueblo estaba antes dentro del ministro público, ahora está afuera. El sistema electoral se dividió en tres. Antes era uno solo, el jurado de las elecciones que dominaba todo, acá se dividió en tres. El TGC se convirtió en TSE. Así es, exactamente. Pero en el fondo, y el capítulo económico que sí es una cosa novedosa, pero en el fondo el esquema constitucional de 79 es el que está como reducido en un prisma en la Carta del 93 que fue hecha, como sabemos, de prisa y corriendo para poder salvar el golpe de Estado del expresidente Fujimori. Y entonces, claro, hay unas cosas que se contienen esencialmente como son la división de poderes, otros, aquellos órganos autónomos que deben aparecer y esencialmente los derechos fundamentales. Y entonces, claro, el derecho progresal constitucional surge justamente en esas dos vertientes. Por un lado, para defender la estructura de la Constitución, llamamos la estructura orgánica, la defensa orgánica de la Constitución, y para defender los derechos fundamentales que la Constitución le reconoce a los ciudadanos. Pero una Constitución, en verdad, tiene que tener aquellos elementos esenciales que la constituyen, que son las tres grandes manifestaciones, los órganos adicionales, satelitales como Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banquiseguros, algunos creen que otros tendrían que ser órganos autónomos, el Consejo de la Magistratura, sin duda alguna, el Ministerio Público, y también un catálogo de derechos fundamentales mínimo que son reconocidos a los ciudadanos. Ahora, es cierto que la Constitución de 1979 fue pionera al colocar a la persona humana como elemento superior y anterior a todo el diseño del Estado y que escopió nuevamente esta Constitución del 93 en el esquema del constitucionalismo mundial, ¿verdad? Sí, pero eso ya venía desde la Constitución de la Primera República Francesa, donde justamente el catálogo de los derechos del hombre ciudadano ponían a la persona como un ente superior y supremo, ¿no? Pero claro, la Carta del 79 lo pone explícitamente y la actual lo repite porque, como ya dije, la actual no es más que una versión reducida de la Carta del 79, que fue una muy buena Constitución. Sin embargo, hay que reconocer, y eso no se puede ser mezquino con eso, que la actual Constitución, habiendo tenido un origen espurio, un origen cuestionado, ha funcionado y ha funcionado al punto que ya estamos en el cuarto recambio constitucional consecutivo, cosa que es inédita en la República. El televidente tiene que saber que en el Perú nunca han habido hasta ahora cuatro recambios constitucionales consecutivos. Habían dos y un golpe de Estado, tres y un golpe de Estado, tres fue lo máximo, ¿no? Esta es la primera vez que llegamos desde el año 2000 a la fecha en cuatro cambios constitucionales que se cumplen en su periodo y probablemente vamos a ir al quinto. A pesar de la Constitución de 1860 que duró 59 años hasta 1920 cuando le guía hace su golpe de Estado. Es que es un albur, porque esa fue una Constitución, sin decirte, en teoría, la más longeva, pero tuvo mucho golpe de Estado en el interín, tuvo muchas guerrillas y también la guerra con Chile. Sin duda. Bueno, ahora, si la Constitución es el centro de atención del derecho constitucional, ¿qué es lo que constituye el centro de atención del derecho procesal constitucional? Vamos a conversar de ese tema, pero si nos permite, vamos antes a hacer una pausa comercial, ¿le parece? Bueno, vamos entonces a un corte y ya regresamos en referente jurídico. Gracias. Gracias. Gracias.